Muchas gracias, presidenta. Realmente de un cinismo total que se esté refiriendo y descalificando a una prueba de estándares internacionales, acusando que fue en los gobiernos neoliberales. La cuarta transformación, que yo diría el huracán de la cuarta transformación encabezado por Morena y el presidente, han destruido la educación con su disque nueva escuela mexicana, que lo que está demostrando es una destrucción total en la educación. Y comenzaron incluso desapareciendo al órgano constitucional autónomo, que era el encargado de evaluar cómo estamos en materia educativa y que ahora el evaluado se autoevalúa a sí mismo con un órgano desconcentrado y no con un órgano autónomo. Sería importante o va a ser muy importante que el próximo año, cuando este país ya cambie de rumbo, se establezca nuevamente un órgano autónomo constitucional para que evalúe cómo estamos en materia educativa y se corriga el rumbo que tiene este país en esta materia. Por fortuna, la esperanza está cambiando de manos y vamos a cambiar el rumbo de la educación en este país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.